Miren, yo sé que diario empezamos con temas políticos, que diario empezamos con las barbaridades del presidente, que diario empezamos, de pronto si hay algún desastre natural, últimamente hemos hablado mucho de Acapulco, de la guerra entre Israel y Palestina, pero déjeme hoy arrancar con algo que me parece que compromete gravemente nuestro futuro. Y que gobiernos de todos los partidos han sido ineficaces en resolver. No pudieron Fox y Calderón del PAN, no pudieron Cedillo y Peña del PRI, y no ha podido López Obrador de Molena. Usted escuchará que fue la pandemia, o dos dirán que el modelo neoliberal. Lo cierto es que desde hace cinco años la educación cambió dramáticamente en este país, se le entregaron las llaves de la educación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la CENTE. La reforma educativa que había impulsado Peña Nieto, que lo que sé, cada quien estaba alineada. Alineada, me parece que una de las cosas más rescatables del gobierno de Peña Nieto fue la reforma educativa, alineada con las mejores experiencias internacionales. López Obrador la echa para atrás, ¿por qué? Porque él tenía un compromiso político con la CENTE, los de la CENTE no quieren las evaluaciones, no quieren que se evalúen a los maestros. A los muchachos sí se les puede hacer examen, a los maestros no, cuidadito. Oye, pero es un mal maestro. No, no lo puedes correr. Ah, ¿cómo? Oye, pues en todos los trabajos, si eres malo, te vas, ¿no? Si tienes mala actitud, no, no, no. Y hasta ya sabe, la CENTE promueve hasta venta de plazas de maestros, que el papá le pueda dejar al hijo en herencia a su plaza. Oye, pero ¿y si el hijo no es buen maestro? No, ¿cómo no? Pues es su hijo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, López Obrador regresó al viejo modelo educativo. ¿Y qué es lo que sale hoy? Pues hoy salen los datos de la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que inventó un hombre llamado Andrea Schleicher, que lo que hace en pocas palabras es uniformar la medida de los conocimientos de los países, de 40 países, a los considerados 40 economías más fuertes del mundo, entre las que está México, por cierto. Siempre somos el último lugar de esos 40. A pesar de que somos la economía número 13 o 14, en realidad somos como el lugar 40 de los de la OCDE cuando se trata de temas educativos. También en temas de corrupción estamos hasta abajo. ¿Y entonces qué es lo que sale esto? Que bueno, en lo que va de la sección de López Obrador, la educación está peor. Y que hoy estamos donde estábamos en 2002. Es decir, sexenios y sexenios perdidos, 20 años de educación en México perdidos. Le pongo el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur en la década de los 70 estaba más o menos al nivel de México en estas pruebas. Y estaba más o menos al nivel de México económicamente, etcétera, etcétera. Ellos decidieron por un modelo educativo que empoderara a los papás, que les quitara poder a los políticos, a los sindicatos y les diera poder a los papás y a los alumnos. 30 años después, Corea del Sur era un ejemplo internacional en materia educativa y también en materia de desarrollo económico, porque una cosa lleva a la otra. Aquí en México, en 20 años, estamos en el mismo punto. Regresamos a donde estábamos en 2002. Es una vergüenza. Y esto compromete el futuro del país. Si no se mejora la educación, no vamos a cambiar el tipo de país que somos. Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa y entiende mucho estos datos. Valeria, platícanos, por favor. Carlos, la verdad es que los resultados son desastrosos. Así como decías que se empezaba el noticiero con desastre natural o desastres en otros temas, pues yo creo que esto bien amerita porque esto es un desastre. Es un desastre en materia educativa en el país y pues compromete desde luego el futuro de toda la población, de la gente, del país, de los niños. Los resultados, Carlos. Bueno, pues básicamente estamos en el nivel que estábamos en el 2003, como bien lo mencionabas, en temas de matemáticas. En lo relacionado con matemáticas, todo lo que se había ganado, porque esto me parece importante, no es como que no se hubiera ganado algo. Sí se había ganado algo. Habíamos ido subiendo de forma muy lenta, de forma paulatina, pero habíamos ido subiendo en la comprensión matemática. Pues ya nos echamos para atrás. Lo que se ganó en los periodos más o menos que fluctuó entre el 2000, 2012, esa ganancia que se tuvo en términos matemáticos, ya se echó toda para atrás y hoy estamos pues más o menos en los niveles que teníamos en 2003. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los jóvenes mexicanos, hay que recordar que esta prueba se aplica a jóvenes de 15 años, no pueden entender una aritmética simple, una suma, y no pueden transformar una cosa de la vida diaria a algo matemático. O sea, si les pides, por ejemplo, sacar un tipo de cambio, estos 10 dólares, ¿cuánto es en pesos? Esa operación matemática no la pueden hacer. O sea, lo que pueden hacer es repetir alguna cosa, pero no tienen esta comprensión matemática. Entonces, en matemáticas, todo lo ganado lo echamos para atrás. En lectura y en ciencia, Carlos, también disminuimos, bajamos en la métrica, pero aquí no bajamos de una forma estadísticamente significativa. No estoy justificando la disminución de ninguna manera, pero la disminución fue menor por una razón que quizás no es la que nos gusta, Carlos, que es que no habíamos subido ni en lectura ni en ciencia. Entonces, básicamente, pues estamos estancados en lectura y en ciencia, ¿no? Vemos las cifras, Carlos, y la verdad es que son apabullantes, ¿no? O sea, esta diferencia que existe, por ejemplo, entre los alumnos que salen mejor en la prueba PISA y los que salen peor en la prueba PISA, esta diferencia entre los que salen muy bien y los que salen mal, se hizo mucho más chiquita. Y uno diría, oye, qué bueno, eso quiere decir que los que salían mal... No, 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 aquí lo que parece, Carlos, es todos se hicieron, todos nos volvimos o se volvieron peores en términos de comprensión matemática. Entonces, la brecha entre los que salían bien y los que salían mal se hizo más chiquita, pero no porque subieran los que estaban mal, sino porque los que estaban bien, Carlos, dejaron de estarlo. Entonces, estamos viendo resultados que a mí me parecen brutales, ¿no? Brutales la proporción de alumnos de excelencia, por decirlo de alguna manera. Esta métrica que tiene la OSD, que es de los que salen en nivel 5 o nivel 6, que a lo largo de la OSD es de 9%, o sea, estamos hablando de poquitos, de poquitos alumnos, pero son los alumnos de excelencia, pues en México ya ni siquiera pintamos en ese rubro, ¿no? Todo lo que es matemáticas está, pues, muy por debajo, muy por debajo del promedio de la OSD. En términos, justo hablando de matemáticas, somos el peor evaluado salvo Colombia. Colombia sale un poquito peor que nosotros, pero salimos muy mal, Carlos. Y si hablamos de la muestra de la OSD, no solo incluye a países de la OSD. La OSD es un grupo, como bien lo decías, pero la muestra fue más amplia. Ahí México no está hasta el final, pero está, desde luego, en los lugares más abajo de la tabla. Así que los resultados, Carlos, ahora sí que los veamos como los veamos, porque hay quien dice, bueno, pero es que se cruzó una pandemia. Sí, Carlos, se cruzó una pandemia. En efecto, el tema ha sido terrible para todo el mundo. El rezago educativo ha sido terrible para todo el mundo. De cualquier manera, Carlos, salimos muy mal. Salimos muy mal y, pues, hablamos todo el tiempo de los empleos del futuro, de cómo estamos, si la educación está preparando a los jóvenes para el cambio tecnológico. Pues yo creo que la respuesta la tenemos hoy con absoluta claridad, ¿no? No, no estamos preparando a nadie para el cambio tecnológico y nuestra comprensión básica de matemáticas, de lectura, de ciencias, está muy por debajo del promedio de la OSD y muy por debajo del promedio, punto. Incluyendo países de la OSD y países no de la OSD. Pésimos resultados en materia educativa, Carlos. Muchísimas gracias, Valeria. Muy gusto saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.